Luego de asociar varias denuncias de hurtos a viviendas ocurridas en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Tolima y recopilar abundante material de prueba, la Fiscalía General de la Nación a través de la seccional Boyacá identificó una red delincuencial conocida como Los Cuatro Manos que estarían involucrados en por lo menos siete eventos delictivos ocurridos entre 2022 y 2023 cuya cuantía ascendería a más de 600 millones de pesos 15 personas que harían parte de esta red delictiva fueron capturadas por funcionarios de la CIGI de la Policía Nacional Otros dos señalados integrantes fueron notificados en un centro carcelario En los procedimientos se incautaron cuatro vehículos usados para cometer las actividades ilícitas Entre los detenidos se destaca William Ferney López Belandia quien al parecer sería uno de los principales cabecillas de la estructura involucrados en los hurtos efectuados en Boyacá, Cundinamarca y Tolima Uno de los hechos que se les atribuye ocurrió el 18 de octubre de 2023 en el municipio de Ortega, departamento del Tolima, en donde ingresaron a un inmueble de un adulto mayor a quien habrían lesionado causándole la muerte y posteriormente le hurtaron la suma de 15 millones de pesos. En ese sentido un fiscal adscrito a la seccional Boyacá imputó a los señalados integrantes de la estructura Los Cuatro Manos según su participación en esta actividad ilícita los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Los investigados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medidas de aseguramiento privativa de la libertad. La Fiscalía habla con resultados.